Acompañada de su planilla, Regina Compeán, quien actualmente se desempeña como encargada de asuntos laborales del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, SPAUAS, se registró como candidata para contender por la Secretaría General de dicho sindicato. A ocasión en este registro, precisamente una plataforma muy enriquecedora para todos los agremiados, porque es importante que entre nosotros fomentemos la unidad, sobre todo el trabajo, la experiencia. Vienen tiempos difíciles, hay que decirlo, todos lo sabemos, lo percibimos, que se agudizan más todavía con esta pandemia y que nuestra situación financiera se puede ver un poquito más afectada en relación a los años anteriores. Definitivamente hay muchas propuestas, una de ellas es primero la defensa irrestricta del contrato colectivo de trabajo, vamos a blindarlo desde todos los puntos de vista para que no sean afectadas nuestras prestaciones y sobre todo que nuestros maestros jubilados también no se vean afectados. Es importante decir que, bueno, yo celebro que el colegio electoral se haya organizado a pesar de esta contingencia sanitaria y que, bueno, se hayan logrado este día o se estén logrando los registros de los candidatos a contender por el SPAUAS. Sin duda alguna, ante estos retos que tenemos presentes en cuanto a la crisis financiera, en cuanto a la amenaza de la Federación para afectar nuestros derechos laborales, debemos de estar más unidos que nunca. Debemos de cuidar que el perfil que encabece esta Secretaría General del SPAUAS es muy importante. Confiada en sus convicciones y del trabajo que ha desempeñado por 15 años dentro de la universidad, su decisión es continuar apoyando desde la dirigencia y defender el contrato colectivo de trabajo apegada a la legalidad. Yo como mujer y como en el perfil que tengo, doctora en derecho, con una antigüedad de 15 años en la universidad, que me ha brindado mucha experiencia tanto en lo laboral, en lo político y sobre todo en lo académico. Entonces yo les ofrezco esto para nuestros compañeros agremiados y quiero que sean ellos quienes decidan quién quieren que encabece esta nueva Secretaría General del SPAUAS, precisamente por los tiempos que se avecinan. Nosotros como sindicato tenemos que ser el verdadero contrapeso de la patronal, porque definitivamente no podemos seguir actuando con esos vicios que hemos arrastrado de administraciones anteriores y por eso es que en este momento yo registro una planilla que se titula Rescate Sindical Universitario. La representaría por primera vez en caso de que se llegara a obtener, bueno, que nos veamos favorecidos con el voto de los compañeros universitarios, pues sería la primera mujer que encabeza esta Secretaría General. Es importante decir esto porque representamos un 43.4% de la población universitaria. Las mujeres también necesitamos ser representadas en lugares donde tengamos cargos de decisión. Es muy importante que, bueno, nos arropemos como mujeres. Yo hablo, hago un llamado al género, ya es tiempo de las mujeres. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.